Uniendo nuevamente Solidaridad y Deporte, 12 representantes de la Policía Local de Ingenio participarán en el XXIII Campeonato de España de BTT de Policías Locales, que se va a celebrar el 25 de septiembre en la ciudad de Barbastro, en la provincia de Huesca, y que contará con la participación de más de 200 miembros de las plantillas de policías locales de toda España. La representación ingeniense participará de la mano de Proyecto Gambia, llevando el nombre y el logo tanto de esta ONG como del municipio por todo el Alto Aragón, gesto que el responsable de Cooperación Internacional y vicepresidente de Proyecto Gambia, Siria Cúperes, ha querido agradecer. Es un honor lo que es para la ONG Proyecto Gambia, que los inicios de esta ONG comenzaron en esta policía hace más de 22 años, y que los compañeros que van a correr en la XXIII edición de ciclistas de Policías Locales de España, pues lleven nuestro nombre por todo lo que es el Somontano y el Alto Aragón. El jefe de la Policía Local de Ingenio, Justo Santana, también coincidió en el honor que suponía esta iniciativa para el cuerpo. Ingenio estará en España, Ingenio como municipio, Ingenio con su policía local, y la mayor de la suerte precisamente a los policías locales y sobre todo a este municipio que también hace el hombre fuera de nuestras tierras. La alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, acudió esta semana a las dependencias de la jefatura para mostrar su apoyo a los deportistas. Es un orgullo para este municipio, para la Policía Local de Ingenio, estar representada en este Campeonato de España de Monta Bike de Policías Locales. Quiero desde aquí agradecer a las empresas que han hecho posible económicamente que ellos estén en ese campeonato. Son cuatro empresas, dos de ellas han querido estar en el anonimato, y las otras dos son Santana Domínguez y Panificadora Amaro. Quiero agradecer desde aquí esa aportación económica. Y por supuesto agradecer también la colaboración solidaria siempre de la ONG Proyecto Gambia, que una vez más se une a un evento deportivo que quizás en el futuro pudiéramos traer para el municipio de Ingenio.